Secretaria, nos gustaría conocer cuáles son las acciones que se desarrollan en ese territorio para enfrentar a la pandemia. Muy buenas tardes, le escuchamos. Compleja situación del municipio, donde en este segundo momento de la pandemia, porque bueno, cuando dio inicio el municipio de Cautocristo no se vio afectado con ningún caso. Y bueno, ahora en este segundo momento de la pandemia, hemos tenido 16 casos confirmados, algo que nunca podíamos imaginarlo por la disciplina que el pueblo de Cautocristo había venido presentando. En estos 16 casos, bueno, los tenemos concentrados en cuatro focos en tres consejos populares, que bueno, tenemos tres focos en el área de Cabecera y uno en la zona rural. La situación está un poco compleja a partir de la tasa de incidencia que tenemos, que es de un 70.8, a partir de que la población de Cautocristo es pequeña, de 20.600 habitantes, y es un poco que nos complejiza. Por lo que entonces, bueno, en el municipio, de conjunto con las orientaciones que hemos venido recibiendo del Grupo Temporal Provincial, más las acciones del Grupo Temporal Municipal, hemos venido trabajando en un grupo de medidas aparejadas, a las que ya, bueno, veníamos trabajando desde la primera etapa, para minimizar los riesgos y que, bueno, no sigan creciendo los casos que hoy tenemos, donde tenemos un grupo de personas que están aisladas en los diferentes centros de aislamiento de la provincia de Granma, y también tenemos en Santiago, en Manzanillo, el municipio cuenta con un centro de aislamiento con 19 camas, donde ahí tenemos aislados a los compañeros que han sido contactos de casos sospechosos, de casos confirmados, y lo hemos ido, hemos ido aislando. También en las manzanas, donde, bueno, han estado las personas enfermas del COVID, tenemos a todas esas personas en cuarentena, de manera tal que el virus no se vaya, no se siga propagando. Bueno, toda esta situación, que es bastante compleja para el territorio de Cautocristo, yo diría que muy compleja, nunca antes habíamos vivido una situación de este tipo, hemos tenido que adoptar una serie de medidas, que, bueno, a continuación las detallo para que el pueblo lo pueda percibir, a pesar de que nosotros hemos utilizado medios de comunicación para estarle dando toda la información al pueblo, y que nadie peque, porque no conozca las medidas que hoy en el territorio se vienen adoptando. En primer lugar, bueno, como les decía, abrimos ese centro de aislamiento para las personas que han sido contactos, nosotros tenerlas aisladas y no haya posibilidad de un contagio. Habilitamos en el municipio que colinda con varios, con diferentes barrios de otros municipios, incluso con la provincia de Holguín, con siete puntos fronterizos, con personas de la comunidad de los CDR, militantes del partido, personal del Ministerio del Interior, con el objetivo de no darle entrada a ningún barrio de estos, de otras personas de esos lugares. Por lo tanto, tenemos todos los cierres, todas las entradas al municipio, hoy están cerradas. En los centros de trabajo, bueno, solo está el personal, que es imprescindible, por lo que el trabajo a distancia ha aumentado considerablemente, yo pienso que una medida bastante importante, a partir de las siete de la noche, no circula por las calles ninguna persona, a menos que no sea una situación de enfermedad, una cuestión muy puntual, que alguien tenga que ir para centro de trabajo, pero si no es todo el mundo en las casas. Que bueno, nosotros en el municipio de Cautocrito, por la situación que tenemos, los niños hoy no están en las escuelas y yo quiero dejar bien claro aquí que no es receso escolar, ni mucho menos, sino que es una medida, que esto viene aparejado al cuidado de los niños y que los padres tienen que ser responsables de cuidar a los niños en las casas, tomar todas las medidas para que los estudiantes no salgan a nada, o sea, que los cuiden son los máximos responsables del cuidado de los niños. Ya nosotros tenemos en el territorio hoy un niño de dos meses con COVID muy doloroso y tenemos también otra pequeña que para nosotros es muy lamentable, por lo tanto tiene que ver mucho con el cuidado que los padres hoy tienen que tener con los hijos. El transporte rural está suspendido. Y bueno, la ruta hacia Bayamo, nosotros esa ruta está transitando, pero solamente con el personal médico, que tenemos muchos médicos y enfermeras de Bayamo, y algunos que otros responsabilidades que viven en Bayamo y son necesarios en el territorio. Y bueno, otras medidas que son de carácter ya, que las veníamos trabajando anteriormente, que se mantienen como es el uso del nasobusco obligatorio, el lavado de las manos, los pasos podálicos en los centros de trabajo, el distanciamiento entre personas, y bueno, también las medidas de transporte. Nosotros en el territorio, los bicitaxis, los coches, las cativanas, todo eso nosotros lo suspendimos completamente. Y tenemos también seis actividades por cuenta propia, que como confluye mucho público a estas actividades, también decidimos que fueran suspendidas. Y bueno, en el caso de la elaboración de alimentos, vender para que las personas las lleven a las casas, y no así que tengan que acudir a paladares, ni mucho menos. Y bueno, el municipio, a partir de toda esta compleja situación que nosotros tenemos, estamos garantizando un grupo de cuestiones que le hacen falta a las personas, acercándole alimentos, las viandas, lo que nos vienen a las cadenas, acercándolas de manera tal que las personas no tengan que salir de sus casas. Por lo que no quisiera terminar es esta oportunidad que ustedes me han dado, para reiterarle al pueblo, a cumplir con todas las medidas, no solamente las que el pueblo de Cautocristo, nosotros, las máximas autoridades del territorio, hemos venido divulgando, sino también las que, bueno, la provincia, el país, porque son medidas que se acogen a todo el mundo. Y que todo esto se está haciendo, no por una cuestión de capricho, ni mucho menos, sino para salvar vidas, para mantener la tranquilidad de las personas, y que podamos salir nosotros de esta COVID y ganarle la batalla a este virus. Seguro que sí, secretaria, por supuesto que todo el pueblo de Cautocristo, como el de toda Granma, pues mantendrá la disciplina social para, entre todos, ganarle la batalla a la COVID-19. Muchísimas gracias a Leonela Pérez Pantoja, primera secretaria del partido en Cautocristo, por su intervención en nuestro panel informativo. Tiempo de pausa, al retorno nos vamos.